El retorno a las aulas de más de 1,500 estudiantes pertenecientes al Sistema de Enseñanza Deportivo Indómito presupone retos no solo para nuestros futuros campeones, sino también para familiares y profesores. En el casi terminado curso escolar 2021-2022, nuestro centro ha obtenido varios resultados. Independientemente de todos los reajustes que se han realizado provocados por la COVID en nuestra escuela, se han realizado todas las adecuaciones del plan de estudio provocadas por el nuevo perfeccionamiento de las EPEF. El gobierno provincial entregó el reconocimiento con el esfuerzo de todos, bien seremos, ya que fuimos un centro de aislamiento en todo el periodo de la COVID con muy buenos resultados para viajeros. Recibimos también el premio Ismaelillo. Fuimos uno de los centros que tuvo la oportunidad de beneficiarse con tan distinguido premio que entrega la UJC por el resultado del estudio de la obra martiana. En estos momentos estamos ya cerrando el curso 2021-2022 con el reto de obtener buenos resultados con los estudiantes en los trabajos de culminación de estudio. La estrategia de este tipo de instituciones prevé el estricto cumplimiento de los protocolos relacionados con la frecuencia de las clases, la garantía de que los educandos estén completamente vacunados y el mantenimiento de las medidas higiénicos sanitarias. Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.